Música Aquí estamos en la semana post navideña, la vuelta a la normalidad, la semana de las rebajas, aunque aquí desde luego no las hacemos en Del 40 al 1. Seguimos con los 40 puestos más importantes del país, repasándolos para ti hoy aquí en nuestra página web, en los40.com o en el canal 40 principales de YouTube. También en nuestro blog, en el blog de Del 40 al 1. A todo el mundo, gracias por conectaros a través de los40.com, en el blog de Los 40 del 40 al 1. Nuestro repaso de la semana ya comienza, así es como está la cosa de momento. El récord de permanencia en el puesto número 40 para Lady Antebellum. Llevan ya 33 semanas en la lista. El subidón de la semana para Dani Martín, del puesto 14 al 9 con su Mira la Vida. Mira la vida como vuelve y te sorprende. Mira la vida que fondo tiene el cajón. Mira la vida que regala, todas las flores que tiene, aunque algunas las arranque con dolor. Y los tres primeros de la lista se abren con The Black Eyed Peas. Número 3 para The Time Dirty Beat. El número 2 para Shakira con Loca que baja desde el número 1. Y es que después de 16 semanas en la lista, por fin consigue un nuevo número 1 en la lista de los 40 principales Melendi. Enhorabuena para Melen con su Volvamos a Empezar y con esta Barbie de Extra Radio que sube del 3 al puesto de honor de los 40 principales. Nuevo número 1 para Melendi y a ti nuevamente gracias por estar conectado a nuestra página web. Sigue por aquí que hay un montón de cosas para hacer clic, para navegar un ratito. Y yo te espero en 40TV, ya lo sabes, el próximo fin de nuevo repaso a Del 40 Ruro. Hasta entonces, paz y amor y feliz año 2011 para todos. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Chao.